¡Suscríbete al canal! O el arquero calculó mal, porque mientras ella venía, él se quedaba. Amagó salir, se mete Ramos en el medio y después del pique la termina resolviendo bien. Sánchez va a buscar el gurí, anticipa Nadal, la entregó mal Nadal. Juega a Seijas, otra vez el gurí, viene García, la pide Barría. Va García, la marca de Nadal, tiene que retroceder ahora. La soltó bien García, Seijas y el centro. No llegó Peralta del otro lado. Saque de meta que tiene que hacer en Conectani. Se quedó Barría como reclamando algo más en la jugada. Buen pase filtrado. La quieren poner al segundo palo donde no llegaba Peralta. Después, como la pelota estaba en movimiento, en el saque que quería hacer rápido en Conectani, que le reclama a Bigliano, solo tenía razón el juez. Le va a pegar Baima. Lo sigo, goes. Se mueve Iglesias. Viene el centro. El arquero que falló. La termina sacando, tiene a Aglia con los justos remates de afuera. Enrique. Le puede pegar García. El centro de Peralta. La termina sacando finalmente. Sosa al córner. Hay tiro de esquina para el bohemio. Es que se la sacaron del buche. Prácticamente venía el cabezazo. Mirá, la pelota del área termina haciendo el movimiento. Baima y Enrique. Se mueve Gox. El centro de Baima. La termina sacando Gómez. Nos falta Gox. El centro de Baima. Llega Gox. De Rolarco. Era el gol de defensores. Lo tuvo Gox. Casi cumple con la eterna e inexorable ley del ex. Buen centro. Lejos del área chica. A favor. De un Gox que ya ganaba posición. Le erró al arco. Escobar. Yo creo que en algún momento va a tener que prescindir. O de Escobar. Perdón, o de Sosa o de Baima. El remate al arco. Bien para Conectán. Y la pelota al córner. Estuvo atento el arquero. El remate de Rodríguez. El partido esto. Un remate desde posición lejana. Le venía... Atento, ¿por qué está? Tenaglia. El centro de Tenaglia. Esto valía, ¿eh? El cabezazo fuera. Llegaba García. El asistente habilitaba. O sea, que de meta que tiene que hacer la Conectani. Dolorido Gox. Recordemos que viene precisamente de recuperarse de una lesión. Una distensión en el isquiotibial. Esto parece mucho más cerca del posterior. Bueno, el que habilitaba justamente era Gox. Acá no hay penal, ¿eh? Más allá de que se haya reclamado. Con el antebrazo. Va con el codo. El campeonato que con este empate parcial llega a 25 puntos. A dos de Estudiantes. Viene Seijas. El centro de Seijas. Se pasaron todos. Del otro lado se iba a poder estar. Cuanto a lo que podía llegar a cosechar si hubiera sido victoria. Seijas subió Sánchez. Y viene Atlanta. Enganchó y pasó. Sánchez apunta al área. Mete el centro. El cabezazo. Por arriba el travesaño. Le ganó bien la espalda a Nadal, ¿eh? Hay diferencia en la talla física. No parece de contacto en el salto Ramos. Si bien gana desde atrás. Y no hay falta. Ilícito. El movimiento de salto y cabezazo. 1'87 para... Está Ramos. No falta Tenagli. También Alonso. El gurí que prueba. Termina pegando finalmente. En el hombre de Atlanta. La pelota afuera. Ya que demuestra que tiene la cena con Etani. Ni el tiro del final es al bohemio.